Música Estamos en el centro de Santiago, vamos a visitar un emprendimiento venezolano Este es el primer programa de ¿Quién diría? Yo soy Julián Melens, sigan Música Música Hola, soy Julián Melens, esto es ¿Quién diría? Estamos hoy en la panadería Bien Me Sabe, estamos con María Migdalia, María Migdalia, bueno, bienvenida Hola Julián, bienvenido aquí a Bien Me Sabe, te doy un beso Como no Bienvenido Para comenzar, te voy a decir algunas palabras para que nos vamos soltando y nos vamos entrando en confianza Algunas palabras y tú me vas a decir más o menos qué te causa o qué recuerdas con las palabras que yo te voy diciendo Familia Wow, soy afortunada realmente de tenerlos acá conmigo, a mi mamá que trabaja conmigo, bueno y a mi esposo Mi vida, él es Miguel Mucho gusto Miguel Hola, ¿cómo estás? Vale Bienvenido Gracias Mi esposo, papá de mis hijos Bueno, entonces aprovechando que Miguel está acá, vamos a hacer esta misma dinámica de las palabras Pero bueno, quiero ver la reacción de los dos y más o menos qué le va generando a cada uno de ustedes Si les digo, trabajo Pasión Hacer lo que me gusta Que sería Bien Me Sabe Soledad Soledad A mí no me gusta En la familia no existe soledad Es complicado sentirse solo cuando uno está con la gente que uno quiere Claro Hogar Wow, mis hijos, mi esposo y estar aquí O sea, yo creo que el hogar es así nos hayamos ido de Venezuela, estamos aquí pero estamos juntos Tal cual Profesión Es hacer lo que uno le gusta, con dedicación, pasión, amor En el caso de Bien Me Sabe sería regalarnos un pedacito de la Venezuela que tuvimos alguna vez Logros Bien Me Sabe es un logro, para nosotros lo es Yo de pasado y abusivo, podría decir que ustedes tienen tres hijos Tiene al de cinco que se llama Sebastián Sebastián El de cuatro, Sebastián y el de nueve que es José Miguel Entonces tenemos Sebastián, José Miguel y Bien Me Sabe ¿Cuántos años tiene Bien Me Sabe? Vamos para dos años en abril Bien Me Sabe es el hijo menor Por último, una palabra que es un nombre, un nombre de mujer, Venezuela Wow, nostalgia, recordar La tierra, la familia Es regresar y bueno, de alguna manera nosotros lo tenemos aquí todos los días De una manera que uno se trajo Venezuela En los aromas, sí, definitivamente Son los aromas, es tener un pedacito de Venezuela aquí Bien María Migdalia, comenzamos entonces ya con la entrevista porque queremos conocerte, queremos saber de ti ¿Qué tan difícil fue llegar acá a Chile? Eh, difícil llegar embarazada Oh, mira Cinco meses de embarazo Ya, ¿hace cuánto tiempo? Eh, hace, en junio cumplimos cinco años Ya Eh, mi hijo más grande tenía cinco años Llegar a un país desconocido totalmente Eh, buscando oportunidades, sin trabajo, por supuesto O sea, estábamos ambos, mi esposo y yo sin trabajo Y, pero definitivamente fue una, una oportunidad Una oportunidad de, de pensar en hacer cosas nuevas Claro Cosas diferentes ¿En Venezuela qué te dedicabas? Trabajaba en telecomunicaciones No hay nada que ver, nada que ver con panadería, nada que ver con esto Sin embargo, sí, o sea, mi, mi pasión por, por hacer panes, por hacer, pero ya más de familia O sea, mis, los panes que yo hacía era con recetas así de mi familia, el pan de jamón Con la receta que ha pasado como que de generación en generación Ya Y, eso, o sea, las hallacas de mi familia, hacer, y muchos inventos, a mí me encanta inventar Pero era algo como que más por pasión Se puede decir que lo, que lo, esa tradición gastronómica pues la llevaste a esto que es ahora bien mensaje Exactamente Me imagino que, al igual que yo, el trabajo, uno no lo siente el trabajo porque es algo que le gusta, algo que le apasiona Y a mí me pasa con, con, con lo que, con lo que hago Eh, cuando yo te digo, trabajo, te imaginas, si yo te digo, vamos a trabajar ¿Te imaginas estando aquí? Sí Aquí en tu local, atendiendo personas, te gusta eso Me encanta Aparte de ser la dueña, eres tú la que atiende a la gente en algún momento Claro, es que siempre me apasiona como que hacer, primero hacer las cosas bien Ya Entonces, de alguna manera, esto de atender así como que con tanto cariño, es hacer las cosas bien Es parte de eso, o sea, y parte de mostrar como que, o sea, me llena como que de orgullo Incluso cuando entra en chilenos y mostrarle, o sea, lo rico de nosotros, de nuestra gastronomía venezolana Entonces, ir como que más allá, pues, porque estamos en Chile y no es nada más mostrarle a los venezolanos Porque los venezolanos conocen estos pancitos y conocen muchos de nuestros productos Que les traslada de alguna manera y los hace como que volar años atrás O sea, eso es como que lo primero y la gente entra aquí y al volar mágicamente años atrás, o sea Llega como que esa nostalgia y aquí han corrido lágrimas y pues muchas cosas Pero con los chilenos, o sea, pasa que esa satisfacción de ver cómo les gusta el pancito dulce, el pancito de guayaba Y todo lo que son nuestros panes acá, el pan de jamón, por supuesto Y eso, o sea, para mí es un orgullo grandísimo, pues, o sea, porque es como que uno dice, bueno, voy caminando bien, ¿sí? O sea, voy caminando con pasos firmes y vamos bien ¿Por quién trabajo? Por mis hijos O sea, definitivamente yo creo que uno, por supuesto por el bienestar, o sea, uno tiene que cuidar siempre el bienestar de uno Para estar bien con todos, o sea, si yo pienso en ese futuro de mis hijos Yo tengo que pensar también en estar bien yo, totalmente bien yo para darles esta habilidad Que ellos necesitan para crecer y es un ejemplo también a seguir O sea, es un ejemplo que yo les estoy dando de trabajo, de lucha, o sea, que las cosas se logran poco a poco Pero con mucha constancia, disciplina, o sea, de esa manera Entonces, es querer darles ese ejemplo y que ellos vean, no que las cosas llegan así de la nada O sea, sino que ha sido todo con mucho sacrificio, o sea, porque igual así como tú Y como muchos de nosotros venezolanos que hemos llegado acá Uno llega y el hecho de llegar como que a un espacio más reducido Estar durmiendo quizá como que más juntitos O sea, hay muchos cambios, o sea, que les toca a ellos, nos toca a nosotros también Y de alguna manera es como que ser optimistas y mostrarle a ellos que son pasos y son momentos momentáneos Momentos momentáneos, valga la redundancia, pero son etapas que uno va pasando La redundancia de la vida que hay que ir pasando Sí, exactamente ¿Cómo se llaman los niños? José Miguel y Sebastián ¿Cuál es el mayor? José Miguel José Miguel tiene 10 años y Sebastián Cumple 10 Cumple 10 a día Sebastián cumple 5 Sebastián cumple 4 en noviembre Hablan chico Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en su local Julián, antes de terminar te quiero preguntar algo De verdad quiero que me saques de una duda Contame Eres maracucho Sí, mucho Es verdad que los maracuchos no conocen el golfeado ¿Qué es un golfeado? ¿Un golfeado? No, mira, yo sé lo que es un golfeado Pero el maracucho no, el maracucho no vende golfeado Por favor No sabe por cultura de nada ¿Y tú has comido golfeado? No ¿Por qué? No, no sé Ya voy, que tú te tienes antes de irte de acá Bien, me sabes O sea, yo no te puedo dejar ir sin antes comerte un golfeado Vale, buenísimo Un golfeado es esa mezcla de sabores que tenemos en Venezuela Ese contraste que hay entre dulce y salado Eso tiene lechuga, tomate Sí, por supuesto No Una masa dulce ¿Esto se come con este? Le lleva azúcar Papelón El papelón de nosotros Ya Anís Y bueno, se come así con la mano Ah, tiene anís Claro Caraqueño Pero anís, semillas de anís Ya Y va con ese queso que, bueno, a ustedes les encanta el queso Queso seú Ya Algo así De verdad, nunca habías comido golfeado No Esto es demasiado bueno Gracias a Bien Me Sabe Gracias Miguel Gracias María Por habernos recibido Esto es Quién Diría Yo soy Julián Melens Y Quién Diría que nuestro primer programa terminaría Comiéndome mi primer golfeado en Santiago de Chile ¡Suscríbete al canal!